En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele, hijo del hombre. Aquel día, el que esté en la jotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo, que no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, señor? Él les dijo, ¿dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Es palabra del Señor. Varias cosas en este evangelio. En primer lugar, una advertencia del Señor. No sólo sobre el fin del mundo, sino sobre el fin de nuestro mundo. El fin de nuestra vida. Pensamos que, por estar ocupados, no va a llegar. Y, sin embargo, puede llegar en cualquier momento, para cualquiera. Un ataque al corazón, un accidente de tráfico, el virus del COVID, o bien, un cáncer con el que no contabas, que se presenta, o que da la cara después de haber estado tiempo trabajando en tu interior, y que a pesar de los esfuerzos de los médicos, no logra curarse, o tantas otras enfermedades. ¿Estamos preparados para eso? Además, podemos creer que, por el hecho de estar unidos a personas que son buenas, tenemos todo seguro. Dice Jesús, no, estarán dos moliendo juntas. Estarán dos en la misma cama. A uno se lo llevará, ni a otro no. El ataque al corazón puede venirte mientras duermes, y a la persona que está a tu lado no le ocurre nada. O puedes estar conviviendo con alguien que es un santo, y lo es, y quizá es un santo cuya santidad procede del martirio que tú le provocas, y él se va a salvar y tú te vas a condenar. Lo que podemos decir es que yo tengo un amigo, o mi mujer, o mi marido, son muy buenos, o mis padres, son muy buenos, pero es a ti a quien Dios va a juzgar. Así que hay que estar preparados. Esto no es un aviso para asustar a los niños, como cuando, por lo menos en España, se les dice que viene el coco. Esto es un mensaje amoroso de Jesús, que quiere nuestra salvación. Estad preparados. No penséis que porque hacéis negocios, hacéis planes, hacéis proyectos, estas cosas no van a ocurrir. En medio de vuestros planes y proyectos puede suceder en cualquier momento. Pero hay otro pasaje de este evangelio que me gustaría comentar. Jesús alude a lo que le sucedió a Lot en Sodoma, donde vivía, y cómo el Señor le había advertido, gracias a la intercesión de Abraham, lo que iba a ocurrir. Y Lot salió con su familia, con sus criados, con su ganado, y pudo salvarse. Bueno, pero sabemos que la mujer de Lot añoraba lo que dejaba atrás, su casa, y quizá tantas cosas dentro de su casa que no se había podido llevar. Había advertido el Señor que nadie mirara hacia atrás, y ella desobedeció a Cristo, a Dios, y se quedó convertida en una estatua de sal. Hace referencia a esto el evangelio de hoy. ¿Qué significa? No mires atrás. Es decir, no estés añorando el tiempo del pecado. No estés añorando las cosas que hacías mal. Ya las dejaste. Mira hacia adelante, mira hacia arriba. Y tampoco estés añorando la juventud perdida. El tiempo en que tenías agilidad, o el tiempo en que tenías mejor memoria, o el tiempo en que tenías mejor salud. Vive bien el momento presente. Porque mirar hacia atrás te convierte en una estatua. Es verdad que la vida hay que saber sacar lecciones de lo que nos ha ocurrido para no volver a repetir los mismos errores y para agradecer a las personas que nos han ayudado. Pero hasta ahí. Si nos quedamos mirando hacia atrás, nos quedamos convertidos en una estatua. No avanzamos. Añorando el tiempo que ya no volverá. No sabemos ver lo que todavía nos queda. Miras hacia atrás con gran dolor porque has perdido quizá una persona muy amada. Eso te paraliza, te impide seguir viviendo, te convierte en estatua. Pero hay otras personas que te necesitan. Que comprenden tu dolor, pero que te necesitan a su lado. Y que pueden llegar a pensar que a ellos no les quieres porque no les prestas atención y que todo tu cariño se quedó atrapado en el pasado en esa persona a la que añoras. y eso les hace daño a esas personas que están contigo y quizá les lleve a pensar que no les quieres. Deja de mirar atrás. Mira hacia delante y hacia arriba. Todavía tienes vida y todavía te necesitan. Todavía tienes algo que hacer. Algo que amar. Todavía puedes ser útil. Aunque sea ofreciendo tu sufrimiento, tus achaques de anciano, tu necesidad de pedir ayuda. Todavía puedes tú ayudar. Todavía puedes servir para algo. Mientras que si estás pendiente del tiempo que pasó que ya no volverá, te conviertes en una estatua de sal. estemos preparados porque no sabemos el día ni la hora y dejemos de mirar atrás y pongamos todo el mal que hemos hecho en la misericordia de Dios arrepentidos para hacer todo el bien posible. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!